¿Qué tal? Buen día. Estamos probando la cámara de selfies del Motorola G22. Estoy caminando aquí en este parque donde normalmente ando. Y bueno, pues vamos a sentarnos. Vamos a mostrarte algunos... Todo lo que puedes hacer con este dispositivo móvil. No sin antes invitarte a que me sigas en las redes sociales. Como siempre, dale un super poderoso y un buen like. Suscríbete al canal. Hagamos más grande esta comunidad. En este momento nos acabamos de cambiar a la cámara principal. Una cámara de 50 megapíxeles. Incluye un sensor gran angular y un sensor para fotografías macro. Incluido el flash tipo LED. En este momento me encuentro en un parque. Salimos a grabar y a probar estas cámaras para mostrártelo así tal cual. Te lo voy a subir a la plataforma de YouTube para que veas qué tal graba. Qué tal se ven las imágenes. En este momento veo que el cielo está así muy blanquisco. Vamos a ver si podemos ajustarlo. Bueno, ahorita le bajé un poco el brillo. Para que se vea el cielo que está así como azul. Son aproximadamente las 7 y media, casi las 8 de la mañana. Salimos temprano. Temprano para no asolearnos y aprovechar el día. Bueno, pues en este momento vamos a tomar unas fotografías. Las cuales te voy a mostrar a continuación. En este momento estoy grabando directamente desde el móvil. No estoy utilizando ningún gimbal ni nada por el estilo. Simplemente mis manos. Vamos a caminar un poco. Vamos a caminar para que veas la estabilidad. El micrófono lo estoy grabando con el mismo micrófono del móvil. Esta vez no grabamos pantalla. Estamos grabando directamente desde el sensor del Motorola G22. Y para que veamos la estabilidad. Para que la veas más que nada. Cómo se mueve este dispositivo móvil. Vamos a apuntar hacia el cielo. Así para que veamos a ver qué tal hace los cambios. Vamos a caminar de aquí hasta donde termine. Este parquecín. Y de ahí pues vamos. Mira, ahí se apresa el cielo. Y ahí enfocamos a los árboles. Entonces volvemos a enfocar al cielo. Y a los árboles. Vamos a cruzar esta parte donde están los corredores. Y bueno, pues aquí concluimos. Te voy a mostrar algunas imágenes que fueron tomadas con este móvil. Nosotros no nos vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!